Bien chicos, buenos días. Vamos a iniciar hoy las últimas dos clases de este periodo, que son la de hoy y la de mañana, en las cuales vamos a trabajar finalmente esta baja de edad media, momento histórico que estábamos esperando desde hace rato y que nos fue difícil llegar a él. Entonces, bueno, vamos a empezar. Antes de abordar propiamente el tema, necesario entender un poco a qué hace referencia este baja de edad media. Los términos alta y baja no lo sé en alemán. Pero estos dos términos en alemán tienen también un significado de proximidad. Entonces, cuando se habla de alto, sería lejos y cerca. Entonces, cuando se habla de alta edad media, se hace referencia a la edad media más lejana y cuando se habla de baja edad media, se hace referencia a la más cercana, ¿sí? Al momento histórico más cercano. Coincidencialmente para nosotros, este bajo, baja edad media también hace referencia al momento de la caída, ¿sí? Pero esto es solamente para nosotros, para digamos una coincidencia historiográfica más que histórica. Una coincidencia historiográfica que pues nada tiene que ver con estas dos palabras, alta y baja. Entonces, la baja edad media inicia en el siglo XIV, ¿sí? Inicia en el siglo XIV con una cosa que es el siglo de la crisis. Crisis, sí. En el siglo XIV comienzan a suceder un mundo de acontecimientos que llevan precisamente a esta caída. Uno de los primeros acontecimientos, yo no sé si ustedes se acuerdan, hayamos dicho que en la alta edad media había estado beneficiada por un buen clima, perdón, la plena edad media había sido beneficiada por un buen clima, a nivel general, buenas cosechas, buenos productos agrícolas. Entonces, en este momento va a haber una, no sé, una caída, o pongámosle una baja de las condiciones climáticas. ¿Sí? Esta baja en las condiciones climáticas, ¿qué significó? Significó, significó, eh, hambrunas, ¿sí? Y las hambrunas también significaron muerte. Entonces, hay una disminución muy grande de la población, ¿sí? Esta muerte se traduce en menos población, menos gente. Y pues menos población también significa menos fuerza de trabajo. recordemos que en la plena edad media se había establecido un modelo feudalista completo, modelo feudalista que estaba basado en que los ciervos se encargaban de producir el campo. Entonces, es un ejercicio en doble vía. Primero, muerte de población significa menos fuerza de trabajo, que significa menos ciervos, que significa menos producción en el campo, que significan hambrunas, ¿sí? Entonces, se convierte en un círculo vicioso. Lo cual hizo que la población en Europa se dismara de una manera muy, muy fuerte. Eso como primer elemento. Como segundo elemento, y vamos directamente relacionándolo con la cuarta cruzada, hay un, una falla en el sistema feudal, ¿sí? ¿Por qué? Porque comienzan a surgir unos pequeños, eh, pequeños grandes adinerados que se llamó la burguesía. ¿Sí? Esta burguesía comienza a surgir gracias a los dineros... No, dineros no. Gracias a las riquezas, el dinero tiene una concepción diferente. A la riqueza obtenida en las conquistas. No solamente en las conquistas, digamos, en los procesos de cruzadas, sino en todas las conquistas a diferentes territorios que se hicieron. Recordemos, bueno, obviamente en las cruzadas, ¿no? Especialmente la cuarta cruzada. Recordemos que en estas cruzadas también participaban, eh, hijos de mercaderes. Más que todo en esta cuarta cruzada, ¿no? Esta cuarta cruzada tiene una cantidad especial que si ustedes recuerdan es que no hay reyes, ¿sí? Vamos a ponerle con la palabra completa. Eh, que no hayan reyes quiere decir que los... Las ganancias, todos estos bienes van directamente a los hijos de los mercaderes. O a los participantes en general, que eran campesinos o mercaderes, ¿no? Pero estos hijos de mercaderes que tenían milicia, o sea, que tenían el poder económico para comprar tropas, pues empezaron a significarle un auge a la burguesía. Un aumento en el dinero de la burguesía. Bien, este aumento de... este surgimiento de la burguesía surgió y significó también otra cosa, que es la creación de los salarios, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá un pequeño paralelo rápido entre la época feudal y los salarios, ¿sí? En la época feudal, el siervo trabaja para el señor, ¿sí? El señor feudal, ah, el señor feudal. Feudal. ¿Y qué es lo que gana? Y gana, eh... Bueno, pongámosle lo mínimo... Para vivir. Para vivir. Hay que estar, está lo que es... Vivienda... Y comida. Bueno, y un poco seguridad. Pero, entonces, la vida de un siervo se reducía a estas tres cosas. A su vivienda, a su vida y a la seguridad que le daba el territorio donde vivía, ¿sí? Esta seguridad solamente era dada mientras estuviera en el territorio del señor feudal. Por otro lado, el salario, en este caso es un empleo. Entonces, es una relación entre trabajador, trabajador y, en este caso, burgués. Es decir, estas personas que están acá, la burguesía, que son los hijos de los mercantiles, que son los señores mercantiles, son los que entonces relacionan esto. Entonces, el trabajador, entonces, de esta relación tiene un salario y este salario se traduce en dinero. Si el salario se traduce en dinero, eso quiere decir que, además de todos estos, o sea, además de que puede tener vivienda, comida y seguridad, también puede tener educación. puede tener territorio, puede tener entretenimiento, porque tiene que ser una palabra tan larga, entretenimiento. Puede tener entretenimiento, muchas otras cosas, ¿sí? Este entretenimiento no, pues, ir a cine o cosas por el estilo, pero, por ejemplo, salir de una tarde a tomarse una cerveza, que eso sí lo había. Muchas cosas. Puede tener, y principalmente, pues, aparte de todo de esto, como si no fuera suficiente, tiene libertad. Entonces, las personas que trabajaban por un salario eran libres de usarlo en lo que quisieran, de vivir donde quisieran, de ir a donde quisieran. Cosa que no estaba acá, en este de acá no había esta libertad. Siempre tenían que servir al señor feudal. Entonces, la creación de los salarios significó, eh, lo que habíamos dicho acá arriba, ¿no lo vimos? Sí, significó acá una falla en el sistema feudal, otra vez. Entonces, la creación de los salarios, jode, este sistema feudal, en cierto sentido, lo complica muchísimo. Entonces, ¿qué significó todo esto para Europa? Si las personas ya no trabajan, o sea, si nuestro sistema económico está en la caída, está en picada, las personas, los burgueses están aumentando, y la cantidad de mano de obra disminuye, ¿qué significa eso? Bueno, esto generó un paso entre el feudalismo, que era el sistema anterior, y el capitalismo. Aquí surge, entonces, el primer ejercicio capitalista, ¿sí? Ahorita hablamos una poquita cortica de ello. Este ejercicio capitalista es un capitalismo de tipo mercantil, ¿sí? Es muy diferente al capitalismo que tenemos hoy en día, ¿sí? Han habido cuatro momentos del capitalismo, este es solamente el primero, el capitalismo mercantil. Después hay un capitalismo que se llama capitalismo industrial, después hay un capitalismo que se llama capitalismo de... Ay, se me olvidé el nombre ahorita. Tengámoslo ahí un momento, pues ya les digo. Ya. Capitalismo de monopolio y un tercer momento que es un capitalismo global. Un cuarto momento que es un capitalismo global, entonces está el mercantil industrial de monopolio y global. Este es un primer capitalismo mercantil. ¿Qué significa este capitalismo? Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta desde ya. El capitalismo no es acumulación. ¿Sí? El capitalismo no es acumulación. Nunca es acumulación. El capitalismo es inversión de capitalismo. El capitalismo es inversión de capital, ¿sí? Inversión de capital. Entonces, capital pueden ser dos cosas. Capital monetario. No, perdón, tres cosas. Capital monetario, capital de trabajo o capital de infraestructura. Entonces, el monetario es el dinero. De trabajo es la fuerza laboral. Y de infraestructura es, digamos, el lugar y herramientas. Entonces, el ejercicio de inversión del capital es lo que hace al capitalismo. Entonces, yo tener mucha plata no me hace capitalista. Lo que me hace capitalista es invertir esa plata en algo que me produzca. Entonces, esta inversión del capital siempre busca una producción de beneficios. Eso es lo que realmente le interesa al capitalista. Al capitalista no le interesa el dinero, sino que el dinero genere más dinero. Bien. Entonces, esto para entender un poco qué es este capitalismo acá. Paso entre un fundamentalismo y un capitalismo. Eso es otro de los elementos que causan esta crisis del siglo XIV. Sí, esta crisis del siglo XIV. Entonces, todo esto va a configurar lo siguiente. Entonces. Se configura que... Bueno, vamos a cambiar de color porque ya no se ve nada. Menos... Mano de obra. ¿Sí? O sí, lo voy a hacer así. Y acá vamos a colocar... Reudalismo y capitalismo. Entonces. Para el sistema feudalista... O feudal, feudalista. Oye. Para el sistema feudal, una menos mano de obra es un problema. ¿Por qué? Porque si hay menos mano de obra, hay menos trabajadores en el campo. Sin embargo, para el capitalista no lo es. ¿Sí? Para el capitalista, esto no es una X. No debería ser una X. Para el capitalista, la menos... O sea, en este momento histórico, una menos cantidad de mano de obra significa una posibilidad para él. ¿Por qué? Porque si hay menos mano de obra, quiere decir que esta mano de obra, en vez de buscar esto del frutalismo, que lo único que le da es lo necesario para vivir, va a buscar el sueldo. Entonces, al tener el capitalista, la posibilidad de dar sueldo, pues va a tener una mano de obra que se va a ir hacia su lado. Una menos mano de obra significa un aumento en el costo de la mano de obra. Es decir, obviamente, si hay menos mano de obra, la mano de obra se va a hacer más costosa. Entonces, esto, uno dirá, bueno, listo, entonces al frutalismo le funciona. No. Al frutalismo también le falla. ¿Por qué? Porque si aumenta el costo, quiere decir que las personas van a tener más dinero. Y si tienen más dinero, quiere decir que se van a ir haciendo... Las personas se hacen burgueses. Burgueses. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que pues se está perdiendo aún más gente, mano de obra, que era sierva y se está convirtiendo en burguesa. Por otro lado, para el capitalismo, en un principio esto es negativo, porque pues le significa mayor costo, pero en otro momento esto es positivo. ¿Sí? O sea, es un contra por tres pros. ¿Por qué? Porque si la gente tiene más dinero para... Tiene más dinero, ¿sí? Porque el costo de su mano de obra aumenta, entonces aumenta su salario, aumenta su ingreso, quiere decir que va a consumir mayor cantidad de productos con más frecuencia. Entonces eso quiere decir que se va a mover la economía, que se van a vender los productos y que este elemento acá de los beneficios se va a ver de manera más constante. Entonces, aunque le significó un aumento en los sueldos, todo el resto de su economía funciona. ¿Sí? El aumento de los costos y la menor mano de obra significó también... Ah, bueno. Sí, pongámoslo acá. Significó una transformación en la producción. ¿Por qué? Porque... Transformación en la producción. ¿Por qué? Porque una transformación... Si hay menos mano de obra y yo necesito producir lo mismo, tengo que mejorar mi técnica de producción. ¿Sí? Entonces, yo voy a buscar como capitalista esta transformación. O sea, mi objetivo entonces como capitalista va a ser esta transformación en la forma de producción. Por otro lado, para el feudalismo esto va a ser negativo. ¿Por qué? Porque si hay una transformación en la producción y no tengo trabajadores para que me hagan esa transformación, La transformación en la producción va a significar menos ingresos. ¿Sí? Bien. Entonces, todo esto, toda esta situación, significa finalmente dos cosas. Primero, una reducción en la nobleza. Porque los nobles que van a quedar son solamente aquellos que puedan superar todo este problema. Entonces, solamente quedan... Solo quedan... Los grandes nobles. Y esto, por otra parte, va a significar otra cosa, y es empoderamiento... De... O bueno, sí, de la población. Iba a decir empoderamiento del pueblo, pero empoderamiento de la población. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, el salario permite educación. ¿Sí? Y la educación, ¿qué permite? Si el salario permite educación, la educación permite conocimiento, obviamente. Permite razón y permite algo muy importante, que es la crítica. ¿Sí? La crítica. Entonces, digamos, esto se va a ver mejor unos cuantos siglos después, unos dos siglos después. No, un siglo después. Pero esta crítica comienza a formarse, ¿sí? Se comienza a formar la crítica de que yo no le creo al rey, yo no le creo al estado, yo no le creo al clero. Y comienza a moverse un pacto, hace un movimiento social fuerte, que va a poner en tela de juicio la capacidad de gobierno del rey. Y de, en general, toda la cúpula... la cúpula social. ¿Sí? Entonces, esto es lo que... esta crisis y por estas razones es que se comienza a entrar en crisis en la Edad Media. Si ustedes se dan cuenta, acá hay mucha menos historia que compartir porque es un proceso más que sucesos en específico, ¿sí? Este proceso es un proceso de... no de decadencia, si se dan cuenta, digamos, más allá de, pues, esta que es trágico, sí. Pero, este... esta baja en las condiciones climáticas, pues, no hay nada más que sea una cosa que uno diga, no. Decadencia compleja, dolor, lágrimas, sufrimiento, no. Realmente, poco a poco, las personas empezaron a ganar ciertas cosas, mejorando la mano de oro, aumento de los costos, transformación de los... ¿Qué? Aumento de los sueldos, transformación de los medios de producción. Se dio una... un paso a capitalismo, se dio una mejora en la educación en el territorio, en el entretenimiento. Se tiene ahora una libertad propiamente dicha. Entonces, todo esto mejora a la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que está en decadencia? El sistema propuesto en esta Edad Media. El sistema general de gobierno político, social y económico. Entonces, bien, la próxima clase, que es tomorrow, mañana, vamos a trabajar ya el último elemento de esta Edad Media. La Edad Media, como yo la estoy explicando, termina con el descubrimiento de América, ¿sí? Hay autores, hay historiadores que dicen, no, la Edad Media termina un poquito después, un poquito antes, un poquito después, no me acuerdo mucho. ¿Qué es con la creación de la imprenta, sí? Se dice ya, cuando se crea la imprenta, la imprenta, hay una transformación completa en la sociedad que primero permite esta educación, ¿sí? Y que eso transforma completamente la forma como nos entendemos nosotros mismos como humanidad y transforma nuestro pensamiento, nuestra sociedad, nuestra cultura. Yo personalmente creo, estoy en la línea de los historiadores que dicen que, si bien eso fue importante, hay un hecho que es muchísimo más relevante y es el descubrimiento de América, como yo lo había dicho. ¿Por qué? Porque en el descubrimiento de América hay algo que transforma más el pensamiento que los mismos libros y es la experiencia. Y en esa experiencia está un choque cultural que es una cosa bárbara, que es una cosa que significa la transformación completa de no solamente como yo, sujeto europeo, o así como en el espíritu o como yo, pero como sujeto europeo, ¿cómo me entiendo en relacionar mundo a la deidad, a conceptos como el alma, el espíritu, todo ese tipo de cosas? Entonces, el momento de colonización, de descubrimiento y colonización de América es el momento propiamente dicho cuando se acaba la edad media. Yo soy más de esa propuesta. Entonces, bien chicos, con eso terminamos la clase de hoy. Estuvo, pues yo la sentí corta, no sé ustedes. Estuvo cortica, son muchos datos, más que cualquier otra cosa. Y pues nada, yo les dejo la actividad que tienen que realizar en el aula. Ah, bueno, con ustedes no han tenido clases. Como si vieron el mensaje que yo les envíe a Core Web. Y ahora en adelante vamos a trabajar de una manera diferente. Yo voy a poner una actividad propiamente en el aula. Va a quedar actividad todas las clases que tengamos clase de explicación, o sea, clases de este tipo. Va a quedar una actividad para que ustedes la realicen, la vean, la terminen, la completen completa. Y ella queda guardada automáticamente. Estos días he estado como con el periodo de prueba. Entonces, voy a dejarles, he visto que si les dejo uno o dos intentos, todo el mundo le embarra. Entonces voy a dejarle unos cinco intentos. Recuerden hacerla, recuerden subirla, porque esta actividad sí cierra. Y para nosotros en específico va a cerrar muy pronto. Posiblemente esté cerrada mañana en la noche. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque muchos están haciendo el ejercicio como el que yo miro la clase cuando sea. Y la envío en cualquier momento. Y pues eso no se puede así. Entonces va a quedar ahí. Si hay alguien que no alcance, me dice, me comenta, me escribe por el celular, me escribe por, ¿qué? Por WhatsApp, por el correo, cosas por el estilo. Y hablamos y cuadramos. Pero en principio esta va a ser la forma como vamos a trabajar. Tengan eso muy en cuenta. Y pues ya, nada más iba a decir de los chicos. Espero que estén todos muy bien. Espero que estén oficiosos en la casa. Que me hayan hecho caso de ayudarle a la mamá a hacer el oficio. Y a que hayan aprendido a cocinar. No sé si les había dicho que aprendan a cocinar, pero aprendan a cocinar. Recuerden, a los arroces le echan solamente una cucharada de sal. Y si quieren que quede con pega, le echan una cucharada más de aceite y un tarro, un pocillo menos de agua. Un pocillo menos de agua. Y lo dejan 30 minutos en llamada pita después de que seque. Con eso fue una pega deliciosa. Y pues ya chicos, nada más por hoy. Nos hablamos mañana.